Y justamente los 5 mejores de Noticias 1 de esta noche son una selección del Mundial Sub-17 en el que se impusieron los mexicanos. Comenzamos con el número 5, Uruguay vs Uzbekistán en cuartos de final. Pase largo a Santiago Charamoni y observen la manera de definir después de bajarla en el pecho y el remate de zurda. Con gran calidad, el jugador uruguayo señalando el tanto en el que ganó Uruguay en este partido 2-0. Del encuentro México-Alemania en la semifinal, Jorge Espericueta anota gol olímpico. Observen también como se golpearon en la cabeza dos jugadores, uno de ellos Julio Gómez. No la tocan, es gol olímpico. Seguimos, Argentina vs Japón, fase de grupos. Brian Ferreira en el minuto 87 saca un potente remate desde la mitad de la cancha. Fue el 3-1, victoria para Japón. Atención a este, cosa de Martín, Brasil, fase de grupos. Suleimane Colibali, marca de Chalaca el 3-2 a favor de su selección, pero finalmente Brasil pudo empatar a tres tantos. Y el mejor, México-Alemania en la semifinal, Julio Gómez. Minuto 90, con esto avanzó a la final la selección mexicana de Chalaca. Le dio el fútbol para disputar el título, que en definitiva logró.